Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! Todos, hace unas horas os comenté que íbamos a hablar sobre otro aviso de seguridad, en este caso de dispositivos móviles para sistema operativo Android. Pero antes de eso os quiero comentar, hay novedades respecto al tema de telecomunicaciones y es que temporalmente están suspendidas las portabilidades fijas y móviles mientras dure el estado de alarma. Estamos hablando del Real Decreto Ley 8 barra 2020 barra oblicua del 17 de marzo por todo el tema de lo que está pasando, para que la gente, los técnicos que tienen que ir a desplazarse a casa, pues no se muevan. Mientras esté en vigor el estado de alarma no se van a realizar por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ni campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración en la medida que puede incrementar la necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a centros de atención presencial, a clientes o de realizar intervenciones físicas en domicilios de los clientes para mantener la continuidad en los servicios. Con este mismo fin, mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenden todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto las de fuerza mayor. Recordad que al estar en casa ya nos están comentando que se está saturando más todo el tema de internet, que se está usando muchos gigas y os recomiendo que echéis un vistazo, que no cuesta nada, a lo que tengáis contratado ya sea en casa, en los distintos operadores, como lo que tengáis contratado en vuestro dispositivo móvil, ya que cuando pone contratación de llamadas ilimitadas, echar un vistazo a ver los minutos que tengáis y los gigas no sea que al final de mes tengáis una sorpresa al estar usándose más y os lo recomiendo, al estar usándose más todo el tema de telecomunicaciones. Después de comentaros esto, vamos a hablar sobre otra de las cosas, que era sobre la maliciosa que os comenté en otro de los vídeos. Recordad que debajo tenéis los dos avisos de seguridades, que pueden haber más avisos próximamente y que echar un vistazo y tener mucho cuidado con los correos que se están recibiendo, ya que se están creando páginas donde se hacen pasar por entidades bancarias o por otra entidad que no sea bancaria, con el fin de que les demos datos personales de nuestras tarjetas de crédito y así nos roban la tarjeta, el número, el número SIN, ya os he comentado que también hay campañas de que te pueden duplicar hasta el número de SIN, así que tened mucho cuidado. La maliciosa que vamos a hablar es para el sistema operativo Android y actualmente no está en Google Play, pero sí que esta amiga que es Terranso, un software que es conocido y que ahora se llama en otras páginas donde no debéis descargar ni mandar los vínculos, que es APK Mirro o F-Droid. Tener bastante cuidado ya que es una app que simula hacer que te va a informar sobre toda la situación que está pasando y lo que te hace es, por un lado, te cambia la clave del dispositivo móvil, por lo tanto no puedes acceder al dispositivo, además recordamos que los servicios técnicos no están operativos para todo este tema de bloqueos de teléfonos y demás, pero además si en el plazo de 48 horas no pagas unos 90 euros, unos 100 dólares en la moneda que durante estos días ha caído que es el BTC o Bitcoin, pues lo que sucede es que te amenazan y te dicen que toda la información que tienen ellos te la van a publicar por la red, así que tener mucho cuidado con la app que estáis viendo como se llama, ya que lo que te hace es que no puedes acceder al teléfono y luego también vamos a hablar, ahora que lo estaréis viendo, sobre el tema de cómo limpiar también los dispositivos móviles. Acabamos de ver lo que es tener cuidado a la hora de descargar distintas apps y actualmente si te encriptas el ordenador pues no tenemos un servicio técnico para que nos desbloqueen toda esa información por todo lo que está pasando y luego recordamos el tema de no solamente lavarnos las manos, una de las cosas que estamos usando cada poco tiempo es el teléfono móvil importante, ese teléfono móvil que puedes tener con la pantalla protegida o sin proteger y también la carcasa yo recomiendo que si queréis limpiar vuestro teléfono móvil vayáis directamente a las páginas oficiales de los fabricantes puede ser Samsung como iPhone u otro fabricante. Vamos a ir directamente a lo que nos dice iPhone obtener información sobre cómo limpiar el iPhone, yo por lo menos me voy a los fabricantes y busco la información si está disponible iPhone nos dice que se puede usar un desinfectante para limpiar el iPhone con toallitas desinfectantes, cloros o una toallita con un 70% de alcohol como vemos isopropílico para limpiar suavemente las superficies externas del iPhone tener mucho cuidado donde está toda la información, donde se ponen los enchufes, que no caiga el líquido hay que tener bastante cuidado evitar humedecer las aberturas y no sumerger el iPhone en ningún agente de limpieza no hay que usar blanqueadores y luego nos dice un poco información sobre el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y demás con esto lo que os quiero decir que hay que limpiar también esto que estamos usando continuamente y es recomendable ir a los fabricantes ya que algunos fabricantes sí que están poniendo información de cómo se debe limpiar el dispositivo ante lo que está pasando estos días nos vemos en otro vídeo recordad que debajo en la descripción tenéis otros vídeos de aviso de seguridad que están circulando estos días con todo esto que está pasando hasta la próxima, chao